El francotirador Muy buenas a todos, hoy vamos a empezar una serie nueva llamada el francotirador En ella vamos a ver, juego a juego, como se vive siendo francotirador, que características tiene Vamos a empezar hoy por ejemplo por el CSGO, por el Counter Strike Me voy a fijar principalmente en estos aspectos sobre el tema del francotirador Para hacer la evaluación de casi todos los juegos Al final intentaré dar una valoración general de que se siente siendo francotirador en un juego como el CSGO En primer lugar en el CSGO me voy a fijar en el realismo que tiene la sensación de ser un francotirador El arma se ve con buen aspecto, no tiene mala pinta Aunque si es verdad que por ejemplo el movimiento al ser un movimiento muy de arcade Pues le quita un poco de realismo Además de eso se ve que la mirilla no es una mirilla típica del francotirador No tiene, no tiene, no están indicadas las marcas del alcance, de los metros La mirilla no se mueve nada, no se mueve nada cuando la estas usando Fijate que no, que no, es que ya si disparas es porque no estas apuntando en el sitio exacto O porque a lo mejor te estas moviendo Que si os fijáis cuando te mueves con la mirilla puesta desaparece, se pone borrosa la mirilla Y es como para quitar un poco de precisión Otro aspecto es el sonido del arma, el sonido es bueno Se puede considerar que es mas o menos bueno No te metes tampoco mucho en el papel de un francotirado solo por el sonido Pero es aceptable Una de las cosas también que tiene aquí, claro, ha sido un juego bastante arcade Bueno, el tiro desde la cadera, pues es normalito Si que es verdad que tiene mas dispersión, un poquito mas de dispersión Pero, básicamente las balas van hacia donde estas mirando Y ya si disparas con la mirilla, ya veis que como no se mueve nada Yo podría disparar, bueno en este caso no Porque esta disparado fuera del decorado Pero si disparo dentro del decorado, veis que Yo disparo a un punto Y la mirilla vuelve exactamente a ese punto Vale, entonces eso facilita mucho el tema de su uso Otra cosa que me gustaría valorar es su uso como apoyo al equipo Que si sirve para apoyar al equipo Porque la función de un francotirador Básicamente es la de hacer apoyo del equipo Reconocer el terreno desde la distancia Defender zonas desde la distancia Principalmente desde la distancia Bueno, aquí me matan rápido Pero en mapas como este de Dust En el que se puede disparar desde bastante distancia Pues si puede tener más o menos una función de ayuda al equipo En el que el francotirador se pone en un extremo del mapa E intenta cubrir zonas Está claro que el francotirador no tiene una función de ir atacando zonas Ni atacando objetivos Pero es verdad que hay también buenos jugadores que utilizan el francotirador como si no lo fuese Como si fuese un arma normal y corriente Y matan bastante incluso con buenos reflejos Y eso hace que si puedan aplicarlo de esa manera Pero las personas normales Pues la verdad es que no Se tienen que limitar a controlar una zona Con la mirilla Pero en cuanto alguien se le acerca Ahí lleva la de perder En realidad es como debe ser Un francotirador No tiene que tener ventaja Tiene que tenerse la desventaja justamente En las zonas cercanas En este caso Este juego el CSGO tiene Pues armas secundarias Pistolas digitalmente Ya os digo que Depende de los jugadores Jugadores que incluso a corta distancia Pueden utilizar el francotirador Con bastante buen resultado Pero si no Pues tienes que utilizar una pistola Y las pistolas Bueno Son suficientemente buenas en este juego Osea que realmente aquí el francotirador No esta completamente indefenso Si es verdad que tiene algo de desventaja Pero no esta completamente indefenso Entonces Que sensaciones da este juego Cuando eres un francotirador Bueno pues Si que tienes una función importante Cuando puedes cubrir zonas De hecho Es bastante conocido Cuando hay un jugador Que tiene un francotirador bueno En este caso el WP Si que puede llegar a cubrir bastante bien Una zona de larga distancia Y si a eso le sumamos Que el francotirador Tiene un arma secundaria Medianamente aceptable Pues Que se puede defender con una pistola Pues hace que su función Sea algo intermedia Es un Bastante buena para el equipo Y al mismo tiempo Suficiente arcade Como para que pueda ser Algo divertido ¿No? En este caso estoy usando El SSG Que es un francotirador Menor que el WP Ahora vamos a ver los tipos Que hay Que básicamente está el WP Y el SSG Y este La ventaja que tiene Es que Hace bastante menos daño Que el WP Entonces Necesita un tiro bien a la cabeza O un tiro a Que le ropa O varios tiros El SSG No permite Realmente Ponerle ningún tipo De accesorio El fuerte que tiene Este juego Es en los skins Hay una gran cantidad De skins Que son Muy chulos Bastante Muy chulos Muy chulos Y de hecho La gente pues los colecciona Y Comercia con ellos La verdad es que Es que están muy chulos Y eso En el juego pues le da Le aporta Interés Al ver Cada skin nuevos Skin raros Etc Es cierto que El mercado de skins Es algo Un poco loco Porque Fijaros que precios Bueno Hay precios que hay gente Que pone directamente Para por si pica alguien Pero Los francos Se suelen mover En niveles muy altos De precios Entonces Como decía El fuerte realmente Son los skins Porque Realmente Armas de francotirador Solo hay Dos o En todo caso Tres Esta El que vamos a ver ahora Es el AWP El SSG Que es algo peor Que el AWP Y Se podría contar Incluso Que el SCAR También sería una especie De francos Solo que es un Fusil de repetición Que tiene Mira de la lugar Cance Pero dispara muy rápido Entonces Está ahí Yo pienso Más que en los francos Tipos de cerrojo O ese tipo de francos Pero bueno Se podría decir que son Dos o tres francotiradores Lo que hay Aquí por ejemplo Os enseño el SCAR Para que veáis Cómo funciona O que iremos Es el mejor Y Bien Entonces El fuerte Que tiene en estos otros juegos, cuando uno juega como Franco, es la sensación de ser parte importante o parte interesante del equipo al estar cubriendo zonas de larga distancia, zonas que a otro jugador sin un Franco tirador le costaría bastante cubrir. Eso unido a la dificultad que tiene el usar el Franco, que tampoco es una cosa excesivamente fácil, hace que cuando juegas como Franco tirador sea muy divertido y quizás sea ese tema el aspecto más fuerte del juego, tanto la diversión que es usándolo, como la sensación de ser parte del equipo, porque si nos atenemos a la cantidad de accesorios que hay es cero, la cantidad de rifles Franco tirador que puedes elegir es muy escasa, el realismo que tienes usando el Franco tirador es también muy pequeño, muy malo, eso es un juego arcade. Sin embargo se puede jugar con el Franco muy bien y es muy chulo de usar. Aquí por ejemplo vamos a ver como intento cubrir a mi compañero, se queda uno del equipo contrario, voy a intentar cubrirlo para que no lo maten. Ahí está, me lo cargo. Como veis la mirilla tiene doble posición, esa mirilla se puede quitar de una forma rápida que es cambiando al cuchillo o al arma anterior directamente con la letra Q, le das dos veces la letra Q y cambia al arma anterior y otra vez al Franco te quita la mirilla. Eso es algo más rápido que tener que pasar por los dos rangos de visión de la mirilla. En este juego el uso del Franco tirador también está muy condicionado a conocerse el mapa, aquí por ejemplo este enfrentamiento entre Franco tiradores es al inicio de todas las partidas siempre se produce un enfrentamiento como este. El hecho de conocerse el mapa hace que los Franco tiradores aquí solo la mayoría de los Franco tiradores solo lo utilicen para este tipo de escena. En cuanto se sale, por ejemplo yo cuando salgo de este tipo de situaciones me vuelvo bastante torpe con el Franco tirador, porque claro, esa ventaja de tiros largos controlados se convierte en una desventaja cuando te viene alguien de cerca. Eso no quita que, como decía, haya gente que sea capaz de jugar con el Franco tirador a distancias cortas y mate a la gente como churros, vaya. Entonces si resumimos, la sensación de usar un Franco tirador no es nada realista, pero sí que es bastante divertido. Aquí vamos a ver por ejemplo a lo que me refiero. Cuando inicias la partida directamente vas a un lugar en el que sabes que por el que llega la gente e intentas matar, a disparar primero para matarlo. Una vez que Jan, aquí en este caso, intento dar apoyo a mis compañeros, pero ellos se bastan y se sobran. Entonces lo que decido es irme hacia atrás para cubrir la parte de A, donde vienen hacia A. y esto ya es nuevo, esto ya es intentar defender, a este tío no le doy, esto no es fácil, no es fácil, eh. Aquí vienen dos más por arriba, lo dicho, estoy completamente solo. Y tiro. Atraviesa a uno y mata a otro. Doble baja de un solo tiro. Está muy bien. Realmente el uso del Franco tirador en el CSGO es bastante característico. Y como decía antes, los skins de los Franco tiradores son los más caros porque son los más requeridos. Tiene bastante mérito saber usar bien un Franco tirador en todas las condiciones. Yo básicamente me centro en distancias largas, ¿no? Pero usar un Franco tirador y usarlo bien, se hacen verdaderas proezas. Y es muy característico el poder usarlo en... cuando un jugador lo usa muy bien, suele ser porque es bastante bueno. Yo intento hacer tiros a quemada sin mirilla y no es fácil, no es fácil. Por todo lo que he comentado yo a este juego le daría una nota, podéis estar completamente en desacuerdo, de 5. Como digo, es mi opinión personal, pero creo que este juego no es el mejor juego para usarlo como Franco tirador. Pues bueno, espero que os haya gustado y esto es todo por hoy. ¡HASTA LUEGO!